Ajá. Siempre practicamos. Sí, pues. Y ella piensa que yo tengo que ver. Ella piensa que es una mujer. Ah, o sea que a vos te llama alguien ahí en tu teléfono. Sí, me mandó una a mi remesa y lo voy a cobrar. Ah, la gran puchita, de veras. Sí. Y ella piensa que es una mujer. Sí, piensa que es una mujer la que me llama. Ah, la gran chucha. O sea que hay una confusión ahí. Sí. Y como él, él pues nos conoce por medio de los videos que toman ustedes. Sí, pues. Ajá. Ahí ellos. Ajá. Y por eso él me dijo que me aprecia mucho. Y él me ha dicho, cuando hacía algo así, llamame mejor. Tal vez yo te puedo dar alguna idea o un consejo. Un consejo, ¿verdad? Ya ella lo toma mal, pues. Ella piensa que es una mujer. Sí, pues. Ella piensa que es una mujer, entonces. A mí me da igual, va. Yo así soy. O sea que la Cata sí es celosa. Imagínate, me está celando. ¿Con un hombre? Con un hombre, imagínate. Ahora si fuera mujer. Ah, pero ¿será que tal vez le estás mintiendo, digo yo? ¿No le has mentido ni una vez? No, ni una vez le has mentido. ¿No se ha dado cuenta? Cuando yo hablo con él, a veces él me dice, Enseñame a tu familia, le voy a enseñar sobre eso. A veces me dice que le mande fotos el trabajo que yo estoy haciendo. Así es, los malos. Ahí. Pero ya ella piensa mal, pues. Sí, pues. Ella ya piensa mal. Otra por ahí, no. Oh, la gran chucha. Sí, pues, piensa mal, pues. Está complicado, entonces. Sí, sí, sí. Sí, pero el enojo es un rato. ¿Después a ella se le pasa? Sí, se le pasa. Ah, Cata. 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 Entonces, sí, está complicado, entonces. Porque prácticamente ella no tiene la confianza suficiente, va. ¡Cállalo, amigo! Este es patojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ajá. Ahí sí que está usted. Sí. No tiene la confianza suficiente, entonces. ¿Llamá a la Cata? Ahí sí que, pues. Lo que ella piensa, va. Ajá. Sí, pues, es cierto, porque. Sí. Si ella piensa. O sea, de que, pues, estás. Oh. O sea, que está molesta. Sí. Y le voy a ir a preguntar. Vamos, si querés. Bueno. Ahí sí que. Cata. Pase ahí, ve. Este chico dice de que. De que él está. Bueno, él no está confundido ni nada. Sino que la Cata, pues, está enojada, va, chico. Ajá. Ajá. Sí. Está molesta, porque usted la está celando con un hombre, dice. No, es una mujer. Es una mujer. ¿Y quién es la mujer? Ah. ¿Y quién es la mujer? ¿Pero qué le dice la mujer al chico, pues? Pero yo le voy a llamar. Luego le corta la llamada. Ah. Y los dos, mira, es que están enojados. Chico. Chico, mira. Chico, entonces, cuando ella te va a llamar, le cortas la llamada. ¿Qué le dice ella? Es que, mira, pues, es que hay una muchacha que es una hija de una suscriptora, va, 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 va. Ah. Es un boleto de los videos. Ella me mandó una solicitud, va, va. Y cualquier cosa. Y hoy estaba hablando con ella. ¿Y qué te dice? Está mi hermano en Santiago, también, va. Está hablando con ella y me dice, ¿qué estás haciendo? Trabajando, le digo. Va, y ahí me dice, pásame a tu familia. Va, yo se los enseño a todos, a la Lucila, también. Y ella piensa mal que ella es amante o a ver qué, va, pero. ¿Cómo es que ella no piensa? Báilate, ¿hasta dónde está ella? Y vos hasta aquí. O sea que hay amor, Cata. Con teléfono, sí. Ah, con teléfono, sí. ¿Pero qué dice, qué habla el chico cuando escuchas que llama? Luego paga el teléfono. ¿Pero no lo has escuchado hablar? No. ¿No le dice, ah, estás chula, ni nada? Bien, pero así más cámara fue y yo lo mismo. ¿Pero qué le dice el chico a la mujer? Solo él le sabe. Solo él le sabe. Ajá. ¿Y qué dice la mujer? No, como les digo. O sea que la mujer te dice, estás chulo y todo eso. No, tampoco, pues. Ella solo nomás platica conmigo como... ¿Normal? No, no está. Como te digo, pues, yo a veces publico mis historias y todo y... ¿Quién no mira eso, va? Sí, pues, es cierto. Pero ella sabe qué rumbo lleva. Sí, pues, entonces, la verdad que, Cata, entonces, lo que vos decís, dice que son celos tuyos. Eso, lo que vos decís, no está pasando. ¿Vos le crees? Cata, ¿le crees? Por teléfono, sí. Ella por teléfono, dice. O sea que la Cata, sí. Pero, ya te cuento. Por teléfono no es así personal, pues. Pero va que todos tus hermanos ocupan el teléfono también, ¿verdad? Sí, mis hermanos. No te dio fe, mira, pues, que como ellos... Hasta la Lucila, ¿no? A veces mi mamá, mi papá o mi hermana me dicen... No, no. Es una carreta, hijo, a la carreta Neco. A la carreta de la carreta. Ajá. A ver, Lucila va a empezar a mi tu teléfono. ¿Está bien? Yo sí, soy con todo. A mí no me gusta ser malo. Cuando tengo, hago favor. Cuando no, no hay. Sí, pues, es cierto. Ahí sí que... Santiago me empresta el teléfono. Santiago te presta el teléfono para hablar con la novia de él. Sí, pues. ¿Usted sobre eso, entonces? ¿Qué dice? O sea, que Chico sí tiene un amante y le llama. ¿Así dice usted? Sí, más que todo. Más que todo, sí, va. ¿Pero usted asegura de que eso es así? ¿Pero qué le llama la mujer, Juan? ¿Pero qué le dice la mujer a Chico? Cada poco le llama y miro yo. ¿A cada rato? ¿Y a vos te enoja eso? Sí, mira, güey. Es la colocha. Porque vos no puedes tener, es como yo, puedo tener amistad con la colocha, pues, güey. Amistad es una amistad. Ya los malos pensamientos de esa parte. Sí, pues, eso sí, ya se queda en otro lado, ¿va? Ella no piensa, ya todo. Ella dice que esto, que yo lo tengo. Ya todas son tus amantes. Pero le has dado motivos vos a ella para que piense así, pues. No, ¿verdad? Cata, ¿pero por qué pensás que es amante de chico? Porque, ¿por qué le pone la contraseña, pues? La contraseña le pone la contraseña. ¿Y no sabe la contraseña? No me lo da. Oye, hay otro punto de la contraseña. Sí. Sí, pues. Yo a mi teléfono le tengo contraseña. ¿Por qué motivo? Porque ahí están los patojos, mis sobrinos, todo, ¿va? A veces yo dejo el teléfono cargando, cuando miro ya no está. Tomando fotos, los patojos, solo así. A veces llego a borrar hasta 280 fotos. Ahora sin contraseña me lo hacen un desmadre, mi pobre teléfono. Sí, pues, lo hacen. Yo pido mis cosas porque sé que cuesta. El teléfono cuesta. Ella piensa que las cosas suavecitos vienen. No, hay que forzarse un poco. Sí, pues, es cierto. Por eso yo cuido mis cosas. Sí, eso sí se lo da. A veces el Ramiro, la nene me lo pidió, se lo doy, pum, lo bota. Ya le rasgó la pantalla. ¿Qué puedo hacer? Es un niño. No le puedo pegar, ¿va? Sí, pues. Por ese motivo yo le pongo contraseña, pues. Y la contraseña solo yo lo sé, porque si se lo doy a ella, empiezan a ver novelas ahí en Combo, le dicen, imagínate. Porque a veces yo le pido saldo, no me da sonido. No vas a hablar mucho porque se va a gastar saldo. Ni a mí, ni a mí, ni a ese teléfono. Ah, ¿y a quién le llamas vos, pues? A mi mamá. Pero a ella no le llama a alguien ni nada, ¿eh, chico? De lo que vos has oído o escuchado. Pero como ella no tiene teléfono, ¿quién le va a llamar? No, es ella que quería un teléfono. Yo no le digo, no, va, eso ya es difícil. Y si ella lo quiere, pues, que lo compran, porque yo no le voy a comprar teléfono, va, porque... En primer lugar, si le compro el teléfono, ya solo en el teléfono va a estar, ella no va a ver a los niños. Ella le da comida hasta cuando se le antoje, va. Sí, pues. Eso es solo el teléfono. Bueno, así como está, ella está sola, sí. Puede tener teléfono, puede chatear con quien sea. ¿Y el Jeito Maza quiere que yo desbloquee mi teléfono? Y si ella lo hace y se meten en tantas cosas, ellos ya miran tantas cosas. Ay, Dios mío. Es un chirmol, entonces, todo eso. Ella sabe que es lo que... Sí, pues, en eso sí tienes razón, va, vos. Mira, ahorita aquí estoy echando legán. En vez de que me hagan un fresco, a ver qué, más bien a legar se pone conmigo. O sea que sí te está legando por eso. Mira, de aquí de la mañana estamos con mi hermano echando legán. No, mira, vos. Ya dos veces voy a ir a tomar agua yo a la pila solito, yo voy a tomar, en vez que ella, mirá. Ajá, que eres un fresco. Sí, nada, vos. ¿Qué tienes dinero ahí a mandar atrás, eh? No, no, no. ¿Qué quieres de mi bolsa, vos, al lado? No, 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 mira, no. Hoy no voy a trabajar porque amaneció el día. Mira, chico, hasta dónde caminas son dos horas. Sí, pues. O sea que sí amaneció lloviendo. Está lejos. ¿Para qué vos negar? Está lejos. Sí, está lejos. Sí, pues, y la cata... Tal vez la cata piensa que vos vas a ver a otra mujer allá en tu trabajo. Mira, hoy no voy a trabajar y yo, mi hermano, saquemos la tierra aquí porque se mira feo el camino. La necesidad nosotros la tenemos porque es... Hay que cuidarlo, feo. Exacto. Si uno no cuida la calle, se arruina y... Se hace un desorden, bro. Se hace un desorden, exacto. Así es, voy a saber qué es lo que piensa. ¿Y ya te dio desayuno, chicos? Mira la hora que es. Ni siquiera me ha dicho, vení, que sea, una tu tortilla con sal. O sea que no le has hecho desayuno, cata. Desayuno sigue... Más bien, mira vos que... Por rato me he sabido, pero por eso yo oigo mis canciones para desaburrirme, bro. Estar alegre, todo. Yo fuera otro enojado, va, y yo... Con esas partes de dinero que me mandaban, ya hubiera tomado, bro. Yo no, yo estoy tranquilo, mira, yo voy a guardar mi dinero. Oye, no. Cae el pisto, que es jumbo, que es jumbo, cada rato. Se le termina el pisto, ya está alegando conmigo que no hay dinero. ¿Y cómo voy a hacer? Mira, yo tengo borrado mi dinero, no es mucho, va, pero... Tan siquiera para algo, va. Cualquier cosita, mira, raro. Pero ella, a ver, ella es diferente. Ella... Cuando yo me voy a trabajar en la pura mañanita, a las 6 de la mañana, ya están tomando yo. ¡Para la cara! O sea que sí está complicado, va. No le digo nada, porque el daño ella se está haciendo, va. Sí, eso sí es cierto. Ya los riñones tiene la cara. Cuando come chile, casi despenica toda la mata. ¡Chile, chile! De la pepita, va a ser ella. Yo ya le digo, cuando haga chile, que le quite la pepita. Exacto. Solo la cascarita, vea, y tal, picante. Pero no ella con toda la pepita, y eso es malo. Sí, es malo. Yo te digo, porque eso ya grabaron a una... Tomaron foto a una... Una de mis primas. Cavaron los riñones, mira, tenía desecho tanto la pepita de chile. Y esa babosada, no, 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 no.